Más de 13.700 metros cuadrados de vías se renovaron en la primera fase de intervención en Calima con las obras de corazón de la Alcaldía de Cali, el proyecto más ambicioso para la recuperación vial de la ciudad. Comerciantes del barrio Calima expresaron su satisfacción con la rehabilitación vial que adelanta la Administración Distrital con recursos del empréstito, apuesta del alcalde Jorge Iván Ospina. Es un mejoramiento de la ciudad y del barrio, era un barrio que había muchos daños en las cuadras y ahorita con el mejoramiento ha cambiado mucho y la Alcaldía mejorando aquí las cuadras de la zona. Beneficiando la movilidad de los caleños, la Administración Distrital continuará renovando vías locales y principales para mitigar el deterioro de la malla vial caleña.